Las siete ciudades gallegas se sumaban hoy a la presentación a nivel nacional de la Asociación Profesional de Guías de Turismo. En Ourense hay unos 40 guías oficiales, de los que ejercen solamente 10. Son uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de la pandemia y han decidido salir a la calle para hacer oír su voz. Estamos aquí, estuvimos en la casa, volvemos, aproveitamos este tiempo para formarnos. Vinde, Galicia hay un destino seguro, Ourense en este caso es un destino seguro. Nos preocupámonos porque veñadas, non teñades peligro, por vos, por las ciudades, por la xente das ciudades nas que vivimos e tamén evidentemente por nos mesmos. Han hecho suyo el eslogan el Ixe Ben que enteguía y hoy daban el pistoletazo de salida a una nueva etapa para la que aseguran están preparados. En Ourense empezan as visitas guiadas por la ciudad de Nobrán, hay otras. Somos distintos compañeros, cada un ten o seu producto, moitos puxémonos un poco de acordo, non competindo sino apoyando, de acordo. E tamén a Asociación de Guías de Turismo de Galicia firmou un acordo que a Federación Galega de Turismo Rural non que se lle dá a xente que está hospedada en turismo rural un bono non que van ter unha visita gratuita. Es decir, unha maneira de promocionárseles de nos tamén ter traballo. Es un sector que ha sufrido esta crisis de unha manera terrible, pero tamén me consta desde a Concejalía que llevan meses preparándose para este pistoletazo de salida que dan hoi aquí. Con formación, con medidas, con muchas medidas de higiene, moi preparados para afrontar esta nueva etapa. Son a parte básica e imprescindible do turismo da nosa provincia. Ademais, o estado de confinamento, pois, deulle tempo a estar máis preparados que nunca. As medidas higiénico-sanitarias teñen que estar a punto para levar a cabo todos os protocolos e que a xente se sinta cómoda, tranquila, visitando os nosos lugares turísticos.